¿Qué tal chicos? Espero que estén súper bien, espero que la estén pasando bien acá, bueno son las 10 y 20 de la mañana Quería transmitir un poco más temprano, pero estoy haciendo unas cositas, estuve ordenando un poco mi casa Aquí estaba, la verdad, bien desordenada, sí queda desordenada la casa, pero lo bueno es que dentro de un rato la voy a arreglar Chicos, ya he criado la cuenta de Estados Unidos, solamente me queda pasar al nivel 8 Manuel, gracias por tu like corazón, solamente quiero pasar al nivel 8 para ahí recién poder jugar de clasificatoria chicos Para que sepan, para que no me digan que no lo he creado, que no estoy cumpliendo, pero es eso Hoy voy a tratar de llegar al nivel 8 para jugar de clasificatoria con ustedes y bueno, y seguir ¿no? También estoy haciendo la... bueno, averiguando cómo utilizar la PS5 para transmitir, así que también vamos a estar transmitiendo con eso chicos Ya saben, hoy le vamos a dar un rato, no creo que dure mucho hoy porque hoy quiero tratar de hacer, avanzar otras cositas para ustedes Para que no me abandonen cuando esté de vacaciones chicos, por eso es que voy a quizás a demorar un poquito más Gracias chicos, bueno, los que puedan compartir el video estaría bien cool darle su like chicos como apoyo acá al stream A ver, las personas que quieran ingresar me avisan si quieren ingresar ahorita en esta partida para darle ahí con todo A ver, la tenemos que ganar, es la ideal, la tenemos que ganar Gracias Ángel por compartir la transmisión, mi corazón es hermoso Muchísimas gracias Bueno, me dicen qué juego quieren para el día de mañana Hoy solamente voy a transmitir ahorita en la mañana chicos Después voy a avanzar muchísimas cosas que tengo pendiente Y que quiero hacer bien para ustedes Quiero averiguar cómo transmitir desde la PS5 como les había comentado Entonces me voy a dedicar a eso, a configurar mis overlays para que estén más cool A ver, qué más, qué más, qué más Yo creo que eso, ¿no? Configurar los overlays, terminar de editar los videos que tengo para ustedes más adelante en la página de YouTube Y a ver, voy a también activar lo que es los suscriptores Acá chicos, ya tenemos la opción de que se puedan suscribir al canal Y que tengan para ustedes contenido exclusivo Con la suscripción que vayan a hacer Van a tener contenido exclusivo Creo que lo voy a colocar en 9 soles Que vendían siendo 2 dólares 2 dólares 50 más o menos la suscripción mensual Así que las personas que quieran suscribirse Quieran contenido exclusivo Me avisan nomás chicos que por ahí va a estar todo eso, ¿ok? Vamos a empezar con la primera partida A ver, hoy vamos a jugar un ratito No nos vamos a extender tanto como solemos hacerlo Porque como les dije, tengo algunas cositas que hacer Pero igual chicos, hay un montón de videos en YouTube Que pueden ir a ver todas las transmisiones que hemos hecho chicos Están en YouTube para que la vean, ¿ok? Ángel, avísame si quieres ingresar O si eres de la región de Estados Unidos No recuerdo chicos, la verdad Como hablo con varias personitas No recuerdo a veces de qué región son Pero me avisan nomás Me avisan nomás Para yo poder agregarlo Gianfranco, amigo, ¿cómo estás? Imagino que estudiando Imagino que estudiando Como debe de ser Como debe de ser, amigo Tienes que estudiar Bueno chicos, ya creo que voy a comenzar Me imagino que Gianfranco me va a decir No puedo, Isa, porque estoy estudiando Así que ya no te voy a decir nada No te voy a decir nada Te escribí ayer creo para jugar un rato Pero no, creo que no estabas conectado Ya la creí, Pedro Ya creí la cuenta de Estados Unidos Solamente que tengo que pasarla hasta el nivel 8 Para poder jugar de clasificatoria Para que sepan, chiquillos Yo sabía que me ibas a decir eso, Gian Yo sabía, yo lo sabía Ya lo voy a venir Pero Pedro, para que sepan Ya está creada la cuenta Solamente me falta pasarla Por lo menos hasta el nivel 8 Para yo poder ahí recién jugar En de clasificatoria Porque la verdad Cuando uno no juega de clasificatoria Es como medio aburridito Es como medio meh Es como medio meh No pasa nada Pero ya saben Bueno, voy a jugar la primera Voy a tratar de pasarla Sí, Pedro Pero yo creo que ya para el fin de semana Ya estoy en el nivel 8 Yo creo que sí Yo creo que ya estoy en el nivel 8 En el fin de semana Para que le podamos dar con todo La transmisión lo más segura Es que sea por la cuenta de YouTube, chicos La que vamos a hacer Pero ya saben, ya saben Muchísimas gracias a los que están dejando su like Y a las personitas que están compartiendo Muchísimas, muchísimas gracias, chicos Gracias, gracias, caballero Hola, John ¿Cómo estás? Uy, estoy así como que medio apagadita Porque este Tengo un poquito así como que dolor de cabeza Pero no pasa nada, chicos Vamos a jugar igual un rato Porque no los quiero abandonar Como me voy un mes de vacaciones Quiero tratar de hacerle contenido todos los días Todos los días para Para poder este Compensar esa falta que voy a tener por un tiempito Gracias, Pedro Por compartir la transmisión Mi corazón Gracias, John Por decirme Por los salados Por los salados Gracias por los salados Ay, gracias Sil Chicos, lo que pasa es que me acabo de bañar Y de ahí me puse a transmitir Pero ahorita tengo que arreglar mi casa Que está un poquito desordenada Y de ahí volverle a dar Así que las personas que quieren que los agregue ahorita Chicos, me avisan nomás Para poderlos agregar a la transmisión ¿Ok? Me avisan, me avisan No les he colocado música Eso es algo que también les voy a actualizar Chicos, la música Para Le voy a actualizar la música Ay, güey Ya se nos fue Ya se nos fue Ya se nos fue Ya me fui Le voy a actualizar La música también Para que no tenga copyright Porque he tenido problemas con algunos videos Por ese mismo asunto Y a pesar de que He comprado música Sin copyright Me lo están haciendo ver Están haciendo ver Que sí Que les llega Que les llega la verdad Sí, me he bajado dos Creo Oh, vale Perdimos Perdimos Me voy de viaje Chicos Les había comentado Que me voy de viaje A Venezuela Por tres semanas Más o menos Veinticinco días En realidad Exactamente Veinticinco días Voy a ver A mi familia Voy a ver Unas cuestiones Que tengo por allá Y este Eso es lo que voy a hacer Entonces Por eso Me voy a ir Un mes Pero ya les estoy Dejando videos Ya les tengo Tres videos preparados Para cuando me vayan Chicos Y quiero dejarles Videos para todos los días Entonces Eso es lo que estoy Tratando de hacer Dejarles videos Para todos los días Que no voy a estar Me voy más o menos Dentro de un mes Chico Todavía Todavía Tenemos tiempo De llegar A los mil Pero me voy Durante Veinticinco días Salgo el El treinta y uno Así que Ya salgo No le digan a nadie Porque es un secreto Primera sangre Güey ¿Cómo se lo bajaron? Güey Me bajaron Ah no Yo vivo Es en Valencia Chicos Valencia Yo vivo en realidad Es en Valencia No vivo en Bolívar Vivo en Valencia Hoy voy a tratar De no gritar Porque estaba Viendo mis videos Y siento que grito En todos los videos Entonces voy a tratar De hablar un poquito Más calmada Para no turbirlos Para que los videos Sean más cool Para que no queden así Como medio turbidos Cuando les hago un video Buenis Voy a tratar De colocarme un rato Esto Para escucharlos Los disparos Por lo menos Para escucharlos Ah no entiendo Lo que me dices No entiendo Lo que me dices Pedro Hola Johnny Ahorita estamos jugando Con la región Sudamérica Pero ya creé También la de Estados Unidos Para jugar el fin de semana Solamente que estoy tratando De llegarla Al nivel 8 Para así Poder jugar De clasificatoria Con ustedes Vale Se va por allá Se va por allá Está en la caja Vale Voy a tener que Concentrarme Hola Sequeira Gómez Saludos Bendiciones Que regiones Señorita Ahorita estoy jugando Con la región De Sudamérica Pero ya estamos Creando también La de Estados Unidos Así que Me van a bajar Ya lo vi todo Me van a bajar Por estar siguiendo Rescatando gente Asesinato triple Por estar rescatando gente Me van a bajar No lo veo Ahí está Estaba tirado en el piso O sea El wifi Ves que en el free Te dice Un número debajo Del signo wifi Pues eso es agilidad Si Johnny No hoy no Porque chicos Les comento Ya creé la cuenta De Estados Unidos Eso es un super avance Pero Lo quiero pasar Hasta el 8 Para así poder jugar De clasificatoria Con ustedes Porque así Sin de clasificatoria Es como medio tedioso Medio aburridito Entonces por eso Quiero jugar con ustedes De clasificatoria O sea Voy a tratar Pasarlo hasta el nivel 8 El fin de semana Así que ya saben Ya saben Pero lo bueno Es que ya está creado Ya está creado Lo bueno Es que ya está creado Primera sangre Ah Chicos Vale Se bajaron a uno Uy wey Vale Quieren llegar Nos quieren llegar Tratar de curarme Gracias Johnny Por tus 75 estrellitas En mi corazón Gracias por el apoyo Muchísimas gracias chicos A lo que han dado Sus donaciones Esta semanita Vale Vale veo No escucho a nadie No escucho a nadie La cuestión es que no escucho a nadie Gracias Sebas Por tu ley corazón Gracias Sebas Gracias Sebas Asesinato doble Adios Adios Hoy estoy Un poco menos Insana Chicos Johnny Gracias por seguir La página Ay Johnny Me duele Me lastimas Pensé que ya Tú seguías la página Pero muchísimas gracias Mi corazón Hermoso Voy a compartir Acá El objetivo Que tenemos Chicos Que llegar a los mil Ya saben Ya saben No se los voy a repetir Tanto Para que no No aburrirlos Ah no Yang Estás equivocado Eso no es verdad Es mentira Hay gente arriba Ay no 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 me he dado cuenta No me he dado cuenta Ya perdieron la partida Porque estos dos son más insanos que yo Como siempre Fiermo Precioso Gracias Sebas Por tus palabras Tan hermosas Wey Nope Nope Son más insanos que yo Pasa nada con esa gente Pasa nada con esa gente No duele nada Pasa con esa gente Ay Dios Voy a tener que Guardarla Prácticamente sola Porque esta gente No No coopera No coopera No coopera Me voy a ir para arriba A franquear A A A bajarlo desde arriba Si es que eso funciona Porque a veces no me funciona Ahí Traté wey Este güey no ayuda Primera sangre Me van a agarrar Me van a agarrar Me van a agarrar Ya lo vi todo Ya lo vi todo Voy a tener que Ponerme en modo Ultra Así se gana Así se gana Chicos Recuerden ahí chicos Dejar su like Las personas que puedan compartir Hasta el día de que Pudieran compartir Estamos comenzando Vamos a ver Con tu personaje Creo que tengo Un montón Sin Iba a decir Que tenía un montón Sin bajarme 10 Y me he bajado 10 Ahí está Ya un franco Para que hables Para que hables Para que hables Para que hables Te estoy esperando Nomás Te estoy esperando Nomás Te estoy esperando Nomás Para que me digas Salgo Bueno Buenísima Vamos a esperar A que nos dejen Ingresar Porque como estamos Super y per mega Capos No nos van a dejar Ingresar tan rápido Entonces Vamos a tener que Esperar Nomás Uy Hay gente hablando Vamos 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 A comprar A A comprar Armas No comprar Armas No comprar Armas No sé por qué Pero no comprar Armas Gracias Qué rica forma De saludar Primera sangre Asesinato doble Este hermano me gusta Este hermano me gusta Tenés Estas armas Están feas Ay no Qué feo Esas armas Te lo juro Te lo juro Que no me gusta Ya Reírme Esperar acá Al frente Esta mano Ahí está Por ahí Ya se regresó Ya se regresó Habla raro Ah man Oye Ahí está Javier Samudio Hola Mi corazón Hermoso ¿Cómo estás? Olivis Olivis Ah Necesito equipo Vamos 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 Javier Ahorita estoy con La región De Sudamérica Pero ya creí La de Estados Unidos Solamente Me queda pasarla Por lo menos Hasta el nivel 8 Para jugar De clasificatoria Con ustedes Eso es lo único Que estoy esperando Yo creo que ya El fin de semana Ya lo voy a tener Más que Más que Esa área Mai Claro que sí Recuerda que Primero debes Seguir la página Y compartir Por favor En grupos Y ahí Yo ahorita Encantadísima Te agrego Ayuda Pero ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, brother? ¿Qué quieres que haga? Me voy a ir con todos los chicos Para estar más segura Ay, güey Corre, güey Asesinato triple Ya saben, chicos Ya saben que las personas Que quieran jugar Deben seguir ya la página Y deben por lo menos Compartir en unos 5 grupos Y ahí Súper encantadísima Y los agrego ¿Ok? Con mis corazones Preciosos Dame sus balas De este arma Ojo O sea Vamos a Asegurarnos Acá Nuestro equipamiento Yo sé, chicos Que a veces Sin música Es como que me Pero Voy a ver Lo de la música Ok 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 Vale Vamos a ir a Quitarle las cosas Esto por lo menos No me sirve Esto por lo menos No me sirve Está arriba el último No tengo nada que hacer Chicos Recién vas a desayunar ¿Ya? No te pases No te pases No te pases No te pases Estás peor que yo Estás peor que yo Yo me levanté Fui al gimnasio Me bañé Regresé Me puse a estremear Ahorita voy a arreglar La casa Voy a arreglar Algunas cosas Para el viaje A ver lo que voy a llevar Lo que voy a dejar Y así Y así Enemigo a la vista Primera sangre Uy ¿Dónde está? Ah ya se murió Ya se fue No te pases Vale Vale Me dio duro Me dio duro Me dio duro Tengo que curarme Tres veces Asesinato triple Hola David ¿Cómo estás corazón? Yo voy a tomar clases Gianfranco En la mañana Porque así puedo rendir Un poco más Porque a veces Me levanto tarde Pero si tengo clases En la mañana Yo sé que me voy a levantar En la mañana Yo sé que me voy a levantar En la mañana Vamos a buscar a los chicos Con los chicos Con los que estábamos jugando Pero no recuerdo Pero no recuerdo si eran estos No recuerdo No era seguro No era No era Mejor vamos a seguir Leando nosotros Hola Rosas ¿Cómo estás? Ya descargué tu juego Así que lo estoy viendo Voy a verlo hoy Cómo jugarlo Para transmitirlo mañana Bien David Ando bien Gracias a Dios Gracias a Que estoy bien Voy a Chicos Lo único mal Es que Hoy estaba viendo Y me dolía un montón Una de mis dientes Entonces voy a tratar De ir al médico Al odontólogo A ver qué me dice Porque me estuvieron matando Las raíces De una de las muelas Y de verdad Que Tuvieron que dormirme En esta parte Meterme en un montón De cosas Y ya Ustedes ya sabrán Ustedes ya sabrán ¿Cómo configurarlo? ¿Qué debo configurar? Rosas ¿Qué debo configurar? Pégate No Primera sangre Yo sabía Vale Me lo imaginaba Me lo imaginaba No No Se lo voy a bajar Se lo voy a bajar Ah vale Vale Bueno No sé mucho De ese juego Me imagino Que es simple Creo Así que voy a estar viendo Voy a estarlo viendo No me gustan Estas armas No me gustan Estas armas En realidad No son para mí Estas no son para mí Estas armas No son para mí Vale ¿Dónde está? Primera sangre Uy ¿Cómo se pueden regalar así? Allá voy yo También a regalarme No son para mí 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 ¡Oh, güey! ¡No! Vale, Rosa, está bien. Igual activo tu campanita, tus notificaciones para que te avisen cuando esté transmitiendo. Para que sepan. Para que sepan, chicos. Asesinato triple. Asesinato triple. No puede ser. Y lo que quiere es rumba. 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 Vamos a... ¡Ay! Me compré la Thompson. Y no me compré mi arma evolutiva. O sea, tengo que utilizar el arma evolutiva, chicos. Que tanto me ha costado, ¿ok? Pero bueno, es una cosa que pasa. Es una cosa que pasa. ¡Cubre, cubre! Primera sangre. Ahí están estos. ¡Oye! ¡Oye! Asesinato doble Puede ser No puede ser No puede ser, wey Estos weyes están por allá Mejor me voy con ellos Esta gente así es imbécil Mierda Uy, perdón, chicos Asesinato triple Mal con esta gente Vale, chicos Vale, vale Rosa, está bien Te voy a hacer caso Te voy a hacer caso No sé Este equipo del que está jugando Hola, Marcel ¿Cómo estás? Marcel, no se me ha olvidado Que me has dicho ayer Que era medio bruta Se me ha olvidado Se me ha olvidado Quedó acá en mi Mi cerebro Y ese milagro Y ese milagro Que usted está jugando, señor Sí, hola, hola Hola Y ese milagro Como siempre, jugando Qué bueno Ah, Marcel Te perdono, ¿eh? Solo porque Porque Te estás conectando La transmisión Bueno He ganado La mayoría Solo he perdido una Vamos a ver Qué pasa ahorita Vamos a ver Si este equipo La da Te sigo Ve que los chicos Quieren ver Que ganemos No, que perdamos Que no manquemos No, güey Vamos Vamos, chicos Ay, vale Me bajó de una Oh, vale Se formó Es que no Pegan duro, ¿ah? A ver Puro heroico Soy la única De plata Soy la única De plata Acá Soy la única De plata Soy la única Que está Jugándole Esta gente Nos va a A dar Bien duro Uy Güepale Ya lo vi Todo Ya lo vi Todo Acá viene Acá viene Atrás Atrás Asesinato Doble Buena No sé cómo le ganamos Pero le ganamos Porque está Porque esta forma Es bien pollita Necesito equipo La ¿Cómo se llama esta? ¿Qué están comprando todas? La P90 Es La tengo en dorado Tengo en dorado La P90 ¿A quién se bajaron? Ay, pero ¿Cómo es? Ay, qué tarado Este fue hice de frente No hay nadie Porque yo sabía Que fue No, no te vayas Lío No te regales Ay, me bajé a uno Güey Va por ti Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Vale, Lío Buena 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 Revívate No, pero Remátalo Remátalo Ya, ya, ya Záfate de ahí Záfate de ahí Záfate de ahí Hola, Cristian No, ahorita no quiero hijo Pero muchísimas gracias Pero muchísimas gracias Por el ofrecimiento Me están ofreciendo Tener hijos Eh, pero no Deja que baje, güey Deja que baje No gastes tus balas No gastes tus balas Se va a tener que bajar Tiene que bajar Tiene que bajar Tiene que bajar Asesinato triple Lo que pasa es que ya lanzándose José, hola Ay, no, se pasa Se los juro que se pasa No, los chiques Que ahí se te puede hacer un hijo No, gracias No, gracias No quiero tener hijos ahorita Pero gracias por el ofrecimiento No, yo tengo Cuatro años No lo he ofrecido Imagínense, chicos Abusadores Pasado No van a lanzar a granada ¿Cuánto va que sí? Mira, Oscar es el primero Que se va a ir ya Por portarse regalando ¿Ve? Yo fui la segunda Obviamente Ahí viene Ahí viene Podemos adoptar Oye, no me envían estrella Y van a tener para mantener un hijo No sé No me parece Luis, gracias Gracias por tu like Soy Oscar, dice Que Oscar, que Oscar Que Oscar Ah, dice Sí, dime, dime ¿A los otros te escuchan? ¿Lo podías escuchar? Eh, no O sea, creo que me escuchan Porque activo el micrófono para ti Pero como no sé cómo hablan Entonces hay que acá Por cualquier cosa Les miran el video Ah, eso sí ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Algo malo? ¿Algo bueno? ¿Alguien está preguntando Si les estime? Ah, sí Creo que me escribió Oscar Hola, Oscar Oscar Ya te dije Voy a seguir la página No, lío Voy a seguir la página Está cool Oscar ¿Qué ha pasado? Le estábamos ganando Está en Face Ahora Sí, sí Dice Ya llegué Yo le estoy leyendo Ahí sus comentarios Voy a activarle el audio Parece que no pueden Hacer comentarios In the 60s Por favor Ahí segué Hola Ahí pueden seguir la página Chicos Dejen la flojera Es una venera Es una venera Está re buena Ay, no ¿Ves por qué perdemos? Por tus cosas Me distraes Me distraes Me desconcentro No te regales, Oscar Deja que ellos vengan A nosotros Ahorita sí Ya te activé El audio Ah, ya Dime Sí, te escucho Pero Oscar Me está escribiendo Creo Oscar Enrique Creo O sea Por el chat Ay, Dios Yo también tengo uno Al frente Tenemos que ganarla Chicos Tenemos que ganarla No tengo Primera sangre No Sí, aquí te traigo ¿Ahora dónde? No, no, no Grax Grax Gracias De nada Gracias Parada Por compartir La transmisión Corazón Muchísimas gracias Bueno Falta uno Está allá Se va a bajar A Leon Yo a ver Asesinato doble Ay, fue Lío ¿De qué te quejas? Gracias Gracias Naomi Por seguir la página Corazón Falta a Oscar Que siga la página La que me escribe Que no la sigue Ya, ahora sí Espérame Oye, exigente Te salió la mujer Dice Gianfranco Dice Dale Oscar Demuestra tus habilidades Yo sé que puedes Manqui Maqui Andola Dice Oscar Manquiandola No sé Oscar Eso es contigo Dice Manquiandola Ay Corre Tú no eres Bebecita Tú no eres Bebecota Cuida Cuida ese lado Yo estoy cuidando A la derecha Si me atacan Por la izquierda Va a ser tu culpa ¿Dónde está? Está en la frente Está en la frente Todo Ahí vienen Ahí vienen Vienen por la derecha Güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Ya quedo con la espalda Primera sangre No, no, no No logré nada No logré nada No logré nada No bajaba No bajaba el oído La protección No protege Y eso que hemos bajado Y eso que hemos bajado Bastante Les hemos dado la batalla Les hemos dado la batalla Friquito una Va Friquito una El link del video Será como la niña araña A Isa O cuando Viste la respuesta que dio ¿No? Estuvo buena ¿Qué? Cuando dijo ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, guacamole! ¡Ay, guacamole! Chicos Yo no hago videos En traje de baño ¿Qué les pasa? ¿Qué onda? Eso es nada más Cuando voy De parampampán Y hago un solo video Si quieren ver videos Vayan a TikTok Friquito una Má Friquito una Vale Estábamos invitando a Oscar Pero Oscar se ha ido Creo Ya estoy invitando Oscar Oye Pero Te desactivaste ¿Tú lo puedes invitar ¿O qué? Uno de los mismos MB Oscar Pero yo no 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 es el mismo El que te estaba Y está en grupo Qué raro El que te está escribiendo En el Face No es el mismo El que estaba jugando Pero qué casualidad Que los dos se llamen Oscar Yo creo que sí Ahí está el código de equipo Chicos Ahí está el código de equipo Para que ingrese Ahí está el lío Dándose sus rayazos Jejeje 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 Yo veo que no Yo veo que no Yo veo que no Ya creo que Anthony Hola Anthony Ahí está el código, chicos Ahí está el código Ya vamos a ingresar Ya llegaron todas las personas invitadas Vale, Cristian Chicos, ya saben Si son nuevos pueden seguir la página Compartan ahí Marcel, pero estamos jugando con la región De Sudamérica Creo que tú eres de Estados Unidos Si no me equivoco Esa cuenta aún no estoy jugando Pero aún no estoy jugando Tenemos que ir juntos Porque si no vamos a valer No vamos a valer nada Ahí viene uno por donde todo está el lío Ay, van a rescatar a la que bajé Sí, la van a rescatar Vale No, mío No te vayas No te vayas, güey Me pone nerviosa Vale, Marcel Pero igual este Este fin de semana Sigo que jugar con Estados Unidos Solamente lo único que quiero Es poder Llegar al nivel 8 Para recién ahí poder jugar En declasificatoria Uy, lío Tranquita, atacan con las tuyas Cúrate, cúrate ¿A quién se bajaron? Primera sangre ¿Cuál es? Acá, lío Acá está, güey Ya lo viste No Ay, pero déjenme rescatarme Anthony Ayúdanos Déjenos por lo menos vivir Buena Ahí viene Ahí viene Quítate, quítate Ahí, quítate Ahí, quítate Que están Que te Que te piden Ay, casi Casi Estuvo buena Estuvo buena Casi, casi Pero no Ya la terminé Terminé mi tarea de párrafo Que la sufrí No, Marcel Pero la diferencia Es que ella la cree Esa es la diferencia La diferencia Es que ya está lista Incluso Si quieres La jugamos Cuando me desconecte Pero ya vas a ver Que no vamos a poder jugar De clasificatoria Para que sepan, chicos Para que sepan Ah, ahí está Pasen Ahí te pasaron A mí también Me pasaron ¿Cómo que apostamos? ¿Cómo que apostamos? Quítate, güey ¿Cómo que apostamos, Marcel? Explícame Espícame que no te entiendas No, 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 no Necesito todo Para que Necesito equipo Mucha ola Necesito equipo Vamos, chicos Si la podemos ganar Solamente que Estamos dejando ganarlo Primera sangre Párate, Leon ¿Dónde está el último, chicos? Ahí está Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Sí, Marcel Ya vas a ver Ya vas a ver Sí le creé Sí le creé Cuando termine acá Voy a hacer algunas cosas Que tengo que hacer Y este Y te invito Para que juguemos ahí Para ir pasando Para que veas que sí Que apostamos ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Una Unas mil estrellas Apostamos A que sí Vale ¿Qué? Gracias Era un saludito Era un saludito Oscar, te ha sido Primera sangre No, chicos Ayuda ¿En qué parte está? ¿En qué parte está? Me pasó lo mismo No Che, wey Leon está acá arriba El último que queda Está acá arriba Donde estoy yo Ya revivió a su amigo Ah, vale Marcel Me vas a tener que dar Me vas a tener que dar Las mil estrellas Emily, hola ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo está? No estoy leyendo mucho Los comentarios Porque estoy sumamente concentrada A ver si la ganamos Tú puedes Tú puedes, Leon Quítate de ahí, brother Te lo bajaste Te lo bajaste Bájate Escóndete Revívete No seas algo Ahí viene No, Leo No Ay Lo ibas a ganar Wey Pones en tensos Pones tensos Pones tensos, chicos Vámonos por arriba Ellos andan juntos Parece que nos bajan rapidísimo Porque andan súper juntos Gracias Primera sangre Los que le dije Los que le dije Los que le dije Leon, anda, wey Ay, Leon Si te estoy diciendo Que vayas con nosotros A la izquierda O sea Les digo Que vayan con nosotros Y se separan Te he ganado, Leon Te debería de dar vergüenza Te debería de dar vergüenza Y no Tú te fuiste Conmigo Creo que Leon anda durmiendo Bompona Todos quieren conmigo Pero no estás conmigo Leon, conéctate Dale listo Si estás ¿Dónde estás? Por favor Vive, vive Vive, Leo Vive Ah, vale Marcela Ya sabes Alexander Giovanni Hola ¿Cómo estás? Está Leon Como que sello De pichanga ¿Estás jugando, Leo? ¿O no estás jugando? Si estoy Si estoy Ah, ya Si que te había sido Y no Tú te fuiste Conmigo Quítale, güey Quítate, güey Quítate, güey Vamos por Vamos por la derecha Chicos, vamos Venga, venga Venga Vamos por un solo lado Este Leon Este Leon No pasa nada Con este Leon No, güey No, güey Mío, quítate de ahí ¿Dónde está Oscar? Habla Se dieron Un hachazo Para que aprendas Un pequeño hachazo Un pequeño hachazo No está escuchando Ahorita recién No, aquí Leon No sé Están atrás Primera sangre Vienen por Atremen Está en la ventana 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 De la casa Está en la ventana Asesinato doble Buena chicos, buena Buenésima, buenésima Hola Carlos Gabriel, ¿cómo estás? Ay Marcel, ay Marcel Carlos, perdona, había visto tu mensaje, perdóname Hola Ok, ok Vamos otra vez que los chidos Está arriba, brother Ay chicos, se está subiendo a la escalera Se está subiendo a la escalera Se está subiendo a la escalera Primero bájenselo Primera sangre Ahí viene chicos, Lio No wey, está un besito Está a un besito Rescata a Lio, pon pared, rescata a Lio Vale chicos, vaya Lio, currite Cuidado que suben por las escaleras El que queda creo que está en la otra casa, arriba Y no, tú te fuiste conmigo Vale Oscar, denle Dos contra uno Dos contra uno Obviamente voy a llevarme mi arma evolutiva Necesito equipo Una granadita Por si acaso Por si lo amerita Sígueme Una granadita Vamos chicos Vamos por el mismo lado Anthony, vente por la derecha Me bajó Anthony, ayúdame Rescátame Primera sangre Gracias Está atrás Puede ser Puede ser Está atrás de ti Anthony Bájate los cuatro Ahí te van a dar por los pies Te van a dar por los pies Atrás Atrás No, si No, si Ahorita sí Ya se deslagueó Yo pensé que era hack Pero ahí viene No, ahora está en internet Buena El otro tiene menos vida Buena Se bajó a los cuatro, ah Se bajó a los cuatro Es un pro Es un pro Eso nos permite A nosotros Gastar más dinero Eso nos permite A nosotros Uy Este es el más efectivo Necesito equipo Necesito equipo ¿Qué? No, vale No Alto No Aquí Se puede Cheque Le hemos dejado la responsabilidad De bajarse nuevamente A los cuatro O sea A nosotros nos llega A ayudar A apoyar Te dejamos solito Solito Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nos falta una sola Para ganar Primera sangre Hay uno subiendo Está abajo Está abajo Sí, ya lo vi Buena Elon Hola, ¿cómo estás? ¿Qué apoyo? ¿Qué apoyo? ¿Cuál apoyo? ¿Cuál apoyo? ¿O estás jugando con nosotros Y no me he dado cuenta? Y no Tú te fuiste Conmigo Tenemos que ganarla Yo tengo que llegar a diamante Chicos Y estoy cansada De estar en platino Ocho kill De Christian ¿Seguimos así? Yo creo que sí Sí, sí subimos de nivel Ocho kill Chicos Cuéntenme ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué hace? Espero que se encuentren Súper, súper Hiper Mega Bien Que la estén pasando Súper cool En este día Qué nervios Cuando va Sí, Christian Ahí te Te la luciste Te la luciste Yo también me he bajado Cuatro Pero bueno Pero es bien tenso De verdad que es bien tenso Cuando tú estás de ulti Me quedan cuatro Y que te los bajes A los cuatro Ese es más tenso todavía Vámonos por el mismo lado Leon, vente por la derecha ¿Te lo bajaste? Primera sangre No Me bajó de uno solo De uno solo me bajó Te estoy diciendo Que me bajó de uno solo Asesinato doble Pero Oye Cuando Bajan así Es porque están jugando Fijo en computadora Están jugando Con el Kp Dios, ¿qué hace? Hola, Jason ¿Cómo estás? ¿Qué onda, corazón? ¿Qué onda? Polis Pura Tenío Quítate de ella Porque el otro Se pega en la cabeza De una O sea, te vuela Sí, pues Se está mostrando Para darte Bájate Te estoy diciendo Brother Te estoy diciendo Hola, Jason Te estoy diciendo Que es Pega uro, ¿ah? Pega uro Te ha dado Te ha dado Lío Te ha dado cuenta Deja Deja de echarle Leña al fuego Te ha dado Te ha dado Te ha dado Anthony, gracias por tu corazón Ahora sí O es hombre, tío ¿Qué le vamos a hacer? Esto es una coña ¿Qué es eso? No voy a decir nada Porque no sé Qué significa Uy Me mató Me mató Ay Este sí es él Ay, güey Me mató Ve por estar siguiendo A la gente Que le baja la caja ¿Cómo te voy a bajar la caja, brother? ¿Cómo te voy a bajar la caja? ¿Cómo te voy a bajar la caja? Vámonos por la izquierda Vámonos por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda, chicos Leon, vente por la izquierda Este Leon anda como que durmiendo Ahí vienen Güey No van a bajar con las granadas No Primera sangre Ah, claro Obviamente me tenía que bajar a mí primero Yo estoy arriba Asesinato doble Entre cambio de cuenta La pasé toda mi cuenta Y al final no me pasé la cuenta Que me iba a dar ¿Cómo así, Jason? No entiendo ¿Qué te ha pasado? Ayer en la noche Estaba haciendo Entre cambio de cuenta Le pasé toda mi cuenta Y al final no me pasé la cuenta Que me iba a dar O sea, que tú Pasaste una cuenta Para que te dieran otra Y no te dieran la cuenta No puede ser Entiendo por qué La gente es así La verdad No entender No entender Que el loco Pasó su cuenta A otro Y le robaron la cuenta Sí Son cosas que pasan Pues Ya está abajo Ya está abajo Ya va lío Que no tengo vida Primera sangre ¿Antoni? ¿Estás cubierto? ¿O hay alguien ahí? ¿O hay alguien ahí? Puede ser Puede ser Está un besito Ya hizo Pero ¿Cómo vas a hacer eso? O sea ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a confiar en otra persona Que no tienes a tu lado? O sea No puedes hacer eso Ya hizo Te equivocaste Te confundiste totalmente No, no, no Ahorita estoy jugando En la región De Sudamérica Porque la cuenta De Estados Unidos Que me creé Aún Aún es nueva Entonces creo que Tienes que llegar Al nivel 8 Para que recién Puedes jugar El clasificatorio Entonces eso Lo que vamos a hacer Necesito equipo ¿Qué es lo que pasa ahí? Por favor Podemos irnos por la derecha Y jugarla bien O sea Darle la vuelta al partido Leon No te vayas solo Ay Dios Que sean todos Por la izquierda Del otro lado Y todos por el otro lado Primera sangre Ay no No, no, no Pon pared Pon pared Anthony Porque ahí hay otro Ahí hay otro Ok 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 Ya se lo bajaron ¿Dónde estará el otro? Bueno Yo ahorita estoy con él Sura Chicos Jason Estoy con Sudamérica Chicos Se va a recuperar Está acá arriba Ya se recuperó No, no puedo Buena Buena, buena, buena Tenemos que darle la vuelta Chicos Porque no quiero perder No quiero perder Grax 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 Vamos Vamos Con嗯 Vamos Vamos Primera sangre Buena chicos, buena El que falta creo que está con Lio, ¿no? Sí, está con Lio, está con Lio Sí, Jason, claro que sí puedes jugar Recuerda que debes de seguir la página Corazón Y de compartir Vámonos por la derecha Vámonos por la derecha, chicos Lio, estoy hablando Lio, sí también Estos pinche, güey No les voy a decir más nada No les voy a dar mis técnicas para ganar Hágale caso Hágale caso, mijo Te agarro colera Quítate ahí, quítate ahí No lo veo, güey Chicos, ahí está Lio, cuidado Chicos, acá están los que quedan Está con Lio, los dos que quedan Pero no se acerquen tanto No, están arriba No, 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 están acá Están acá Ahí están Buena ¡Se la ganamos! Le dimos la super, hiper, mega vuelta La super, hiper, mega vuelta Le dimos Estamos perdiendo, pero bueno Chicos, las personas que están viendo la transmisión Les invito a que apoyen la estrella acá Con un like Y siguiendo la página Para que lleguemos a la meta de los mil Que nos falta Super, 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 super Poquitos para llegar Ya saben, chicos Le dimos una tremenda vuelta Le dimos una tremenda vuelta Y no, tú te fuiste conmigo A ver Vamos a pasar un rato Ahí está el código Ahí está el código de equipo Jason, para que puedas ingresar Para que ingreses Ingreses, porfa Me retiro Ah, chao, Lio Cuídate Chao, chao Cuídate igual Ya, Jason Ahí está para que puedas ingresar Ahí está el código de equipo Para que puedas ingresar Ahí está el código Y no, tú te fuiste conmigo Ahí está el código, Jason Para que ingreses Chicos, les recuerdo que Pueden dejar su like Pueden compartir Pueden seguir la página Lo que ustedes quieran Es sumamente barato Nadie te cobra Jason Te estamos esperando Estamos esperando Para que ingreses Para que ingreses Jason Te voy a dar unos segundos Para que puedas ingresar Para poderle dar Con todo el siguiente partido ¿Ok? Y no, tú te fuiste conmigo Gracias a las personas Que han compartido Y a las personas Que están siguiendo la página Muchísimas gracias Chicos Ya saben que Pronto, pronto Vamos a estar jugando Desde la PC5 Y vamos a estar regalando Dos pases Elite Uno para la región De Estados Unidos Y otro para la región De Sudamérica ¿Ok? Así que ya saben Ya saben Para que no se pierdan nada Recuerden activar Sus notificaciones Para que sepan Y les notifique Cada vez que estamos Transmitiendo Jason Te estamos esperando Te estamos esperando Jason ¿Dónde estás? Y no Tú te fuiste conmigo O está O está Y tengo un montón De cosas que hacer Chicos No sé El día no me rinde Para nada Sí Voy a regalar Dos pases Christian Cuando seamos Mil seguidores Bueno Uno para la región De Sudamérica Oscar Yo vivo en Perú Actualmente Vivo en Perú Chicos Estoy esperando Que entre Jason ¿Dónde estás? Jason a la una Jason a las dos Jason Diceño Estamos esperándote Y no entras Tú te fuiste conmigo Amor Estamos seguidándonos Unos pasos Ahí bien cool Sincronizaditos Estamos Sincronizaditos Parece que Jason No va a ingresar Ahorita Ok ¿Qué onda? Vale Vamos a iniciar Una Jason Pero estate pendiente Para la próxima Porque tienes que ingresar Súper rápido Porque Si no los chicos Acá se me van aburriendo Y no Tú te fuiste Conmigo Te estuve esperando Y no entraste No entriste Jason No entraste Nos ha abandonado Uno de la guerra Nos ha abandonado Uno Usted fuiste Conmigo Vámonos por Vámonos por Vámonos por la derecha Oh yo lo sé Yo lo sé Voy a seguir ustedes A ver A ver ¿Qué onda? Si le ganamos más rápido Y allá va uno Gracias Gracias No Oscar Quítate Quítate Rescátalo Rescátalo Rescata Anthony Después lo bajas Ahí viene el otro Trata de moverte Oye No sé Cómo la estamos ganando Pero la estamos ganando Ahí viene el otro No brother No termina de bajar Curre Curre Oscar Curre Se está curando Está acá adentro Te va a bajar Asesinato doble No 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 entres No entres Porque tiene La cuestión esta Que te baja rápido No brother Quítate Cúrate 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 Deja que él salga Llena la partida Estoy con M500 No sé jugar con esta Ah yo tampoco Corre nomás Que no te pegue Ah ¿Por qué Javier? ¿Por qué no sabes Entrar con código? Averigua por internet Cómo entrar por código Ahí Todo lo tiene internet Todo lo tiene internet En YouTube 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 Bueno YouTube YouTube Internet Por ahí mismo es Mejor lo que ingresar Al invitar Y ahí puede poner Código Vámonos Hacemos unas ranas Ahí saltando Viene uno por la derecha Uno por la derecha El otro viene por la izquierda Nos quieren bordear Acá viene uno Ahí está el otro La puerta Me espaldearon Adiós Amor Javier y gracias por tu like Mi corazón hermoso Gracias Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Hasta abajo Ah Javier Jejeje Ya entendí Ya entendí Ya entendí Van por la derecha Van todos por la derecha Vámonos por la derecha Entonces Van por la derecha Llego A casa Dos pisos Y uno va por la derecha ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuidado Cuidado Vámonos por la derecha Está abajo de ti Está abajo de ti Está abajo, está abajo ¿Dónde? Están en una esquinita Están en una esquinita Escondido Soñando con ustedes Contigo ¿Conmigo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Vámonos No se separen tanto Que cuando nos separamos Es cuando perdemos Deben estar escondidos Ahí a la casa Por acá Por la izquierda Espérate, no bajes Viene por ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Lo bajaste Primera sangre Sí Buena Allá va el otro Ya fue Ya se fue a dormir 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 Anthony Dime ¿De dónde eres tú? ¿De Chile o no? No, hoy también se de Perú De Perú también Al igual que ahí ¡Volís! ¡Puedo ir al otro lado! Sí, puede. Puede. No me quedan paridas a mí. Van a tener que venir. La cuestión es que no sé dónde están los otros. Hay uno por el otro lado, pero no... No sé tampoco dónde viene. El otro está como lagueado. Oye, ¿qué? Asesinato doble. ¿Cuánto va que te llegan por detrás? Sí, sí lo sé. Güey, corre. Güey, corre. Por lo menos que les cueste. Por lo menos que les cueste. Asesinato doble. Oh, te les regalaste. Sí. Necesito equipo. No. Chicos, tenemos que ganarla, ¿ok? Tenemos que ganarla. No. Ya lo vieron, ¿no? No. De arriba. Sí. Vamos. 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 Oye, ¿qué? No lo vi. No lo vi. Grax. Ya, la última. Vamos. Vamos. Hasta la definitiva. Acá. La que más nos va a gustar. ¿Por dónde nos vamos? Vamos a subir acá en esta casa nomás. Que ellos vengan ya. Yo me quedo abajo. Yo también me quedo abajo porque ellos nos van a tirar una granada y vamos a morir todos. Ya pues. Pero, o sea, no se alejen tanto. Creo que me subí a la casa incorrecto. Gracias a los chicos que están dándole a like a la transmisión. Muchísimas gracias. Vale. Dale. Dale. ¡Mira sangre! ¡Mira sangre! ¡Chicos! ¡Ya le bajamos uno! ¡Nosotros seguimos todos vio! Jason, gracias por tu like Vamos a tratar de permanecer así No, Anthony ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? ¿Puraron a Anthony? Ah, no, es que Anthony está arriba Corre, corre, corre Que viene la zona Miércoles Otra granadita más Otra granadita más Chicos, vayan por donde está el último Vayan por donde está el otro solo La zona Ay, pero Ay ¿Dónde va a ser? No sé Anthony, confío en ti No, brother ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, chicos Hasta acá la transmisión Del día de hoy Hoy sí no les voy a poder transmitir En la tarde Porque tengo un montón de cosas Que hacer Y prefiero Prefiero Que no se me pasen Para poder Este, mañana Volver a estar activo Con ustedes Los quiero un montonazo Chicos Bueno, espero que Sigan la página Hola Aiza ¿Cómo estás? Hola Jimplar Afton Creo que te llamas Cliparantron Amtron No sé Gracias por compartir la transmisión Carlos Flores Muchísimas gracias Chiquitos Bueno, chicos ¿Qué pasó, Sarai? Sarai, saludos Espero que no se me moleste Bueno, chicos Espero que sigan la página Para que podamos llegar A los mil Que es la meta Que tenemos esta semana Sí, Jason Ya vi que nos dejaste Súper mal Nos dejaste mal O sea, lo hubiésemos ganado Pero creo que te fuiste Nos vemos, chicos El día de mañana Igual les voy a estar subiendo El día de hoy TikToks Y les voy a estar subiendo Shorts Allá por YouTube Así que los quiero un montón Bye, bye Se me cuidan Y nos vemos más tarde Bueno, mañana Mejor dicho Nos vemos mañana Los quiero Bye